¡Película antepartido de béisbol suspendido por lluvia presenta a Vincanon, Troy McClure y los teleñecos en un film del 77, Los teleñecos medievales! ¡Hermosa princesa! ¿Concedéisme vuestra delicada pezuña en matrimonio? ¡Oh, Sir Lanzadote! ¡Sí! ¡No jorobéis la marrana, galán! ¡Vamos Peggy, presto a Bacon Lot! ¡Ahora no, rana! ¡Carzón Ferrado y yo acá vamos a conocernos!